Me gusta Estar por la playa Platicar con la luna Y contar las estrellas Una por una Me gusta Eso de la mañana Y esta melodía La lluvia en mi ventana Pero hay algo Que no imaginas Que me gusta más De la vida Y es Imaginarte aquí Imaginarte aquí Aquí en mi habitación Eso es lo más bonito Que puede cruzar Sin mi imaginación Pero tenerte aquí Matándome de amor Eso sigue el sagrado Como tocar el cielo Con el corazón Mi corazón Mi corazón Me gusta Los perros Y el tequila Los ojos de canina La vibra de mi calza La sangre De mi raza Pero hay algo Matándome Matándome de amor Eso sería el sagrado Como tocar el cielo Con el corazón Eso sería el sagrado Eso sería el sagrado Como tocar el cielo Con el corazón Que no eres Pero hay algo El saludo Gracias por ver el video.